qué tal amigos bienvenidos a una nueva edición de tácticamente incorrectas episodio 3 hoy tenemos un programa con aires distintos y me parece que la situación lo amerita un poquito de debate información opinión y quizás hasta una dinámica pero bueno no voy a hacer spoilers solamente voy a presentar a mi amiga y compañera maría villoria cómo estás hola qué tal dan y un placer estar nuevamente contigo en la grabación de tácticamente incorrectas como dices tú en esta ocasión tenemos mucha información que dar mucho debate y sobre todo nuevas sorpresas para el episodio quiero empezar esta nueva edición con un tema súper importante que salió hoy el día de la grabación la noticia de que el Sporting Vuelva un equipo de la primera Iberdrola en España ha decidido y ha hecho público la solicitud de un ERTE por fuerza mayor por el caso del COVID-19 voy a explicar un poco de qué se trata esto el ERTE es un procedimiento administrativo mediante el cual el empresario o el empleador puede suspender o reducir el contrato de trabajo al hacerlo de forma parcial a sus trabajadores de forma temporal entonces en el contexto en el que estamos ahora que las ligas están paradas que las jugadoras no estaban participando en temas de entrenamientos no hay competencias hay millones de euros perdidos por tema de que está suspendida la liga hasta nuevo aviso el Sporting ha comunicado tristemente que ha decidido hacer esta solicitud en el cual decide suspender el contrato de trabajo tanto de las jugadoras como de los empleados del club con el objetivo de evitar un perjuicio económico irreparable para para el mismo para esta entidad deportiva vale decir que está este procedimiento está avalado en diferentes reales decretos de ley en España como el 8 guión 2020 del 17 de marzo que se contempla como una medida extraordinaria de fuerza mayor frente a un impacto económico y social que ha derivado el COVID por lo cual se tramitó ante la autoridad laboral la solicitud de suspensión de los contratos de trabajo ojo con esto esto significa suspensión de los contratos no especifica si va a ser de manera parcial o total pero no lo podemos confundir con rescisión no es que no es que las jugadoras y los empleados están quedando libres de ficha sino simplemente se va a suspender los efectos del contrato hasta nuevo aviso hasta que la actividad se lanude nuevamente y esto significa que las jugadoras en principio no van a recibir remuneración económica durante este periodo siendo una de las consecuencias que obviamente esperábamos por esta cuarentena y muchas personas preguntaban qué hacía una periodista con un abogado deportivo ahí lo ven sin duda alguna es triste porque más allá de lo que buscan establecer qué harán las jugadoras en este momento en un tiempo de parón donde la mayoría se mantiene activa haciendo ejercicio por su cuenta en casa o quizás algunas están aprovechando para descansar del proceso de selección y posteriormente volver a la rutina eso sin duda alguna es lo que más me preocupa la salud cómo se van a mantener algunas jugadoras sabemos que quizás en españa la situación sea muy distinta a la que vivimos aquí en venezuela pero no deja de preocupar porque quizás solamente las que tengan un nombre muy conocido podrán sostenerse con otras fuentes pero y las que no qué va a pasar con ella sin duda alguna nos pone a pensar lo muy triste y lamentable que es toda esta situación y esto llama la reflexión daniela de que mucha gente se preocupa por el tema de quién va a ganar la liga quién va a descender quién va a ascender qué va a pasar con los clubes europeos diferentes competiciones pero ahora sale esta situación de que ya un club presenta la solicitud del ERTE haciendo la suspensión temporal de los contratos de trabajo y es una de las consecuencias más graves que tenemos porque nadie sabe cuánto va a durar esta situación y uno como persona que se dedica a su trabajo le preocupa mucho dejar de percibir su remuneración mensual y obviamente las jugadoras también piensan en eso y más la situación en españa que se ha discutido tanto el convenio colectivo que ya estaba firmado estaba esperando por aprobación del congreso pero obviamente eso pierde todo el avance que habían hecho por esta situación de verdad que es una situación muy preocupante y el tema de españa es interesante porque es un modelo a seguir para muchos ligas y países aunque no es de las ligas más avanzadas si es una liga que ya estructuralmente se encuentra bastante bien y está siendo atractiva a nivel europeo te pongo un ejemplo está también el caso del olímpico y león leí hace una semana es un caso aparte de lo que sucede con el esporting vuelva también aplicó un protocolo muy parecido al ERTE en españa que sería la suspensión en este caso parcial de los contratos de los jugadores y una consecuencia lógica ante esta situación como los jugadores como los clubes van a pagar a sus jugadores y a sus empleados si no están generando económicamente hablando es una constitución muy complicada y como te digo me parece interesante que la gente hable más de otros temas en el tema competitivo o administrativo que el tema económico y sobre todo el laboral totalmente vilo me parece complicada la situación para las dos partes para la institución y para las jugadoras cambiamos un poco el tema y vamos a teñirnos de vino tinto esta vez vamos a tener o hacer un top 3 de nuestras jugadoras favoritas por su actuación claramente en el sudamericano en la fase de grupos que por cierto ya tiene fecha la fase final de la conmebol sudamericana se jugará en julio a mediados de julio y se estima que el sudamericano sub 17 se juegue a mediados de agosto y septiembre así que vamos a comenzar con bilo a ver qué nos puede decir ella de su top 3 bueno este es un tema súper complicado porque es difícil escoger sólo a tres jugadoras cuando has tenido una selección tan compacta y que ha logrado un juego muy bueno en todos los bloques del campo pero voy a destacar estas tres sin ningún orden en particular simplemente son las que yo creo que destacan más en cada zona en en primer lugar me gustaría nombrar a gerliani moreno que es la capitana me parece que es una jugadora súper importante y fundamental en la selección porque se encuentra en el pivote de nuestro once titular pero es una todoterreno la consigues cerca acercándose al área también la ves en el retroceso en defensa y en las dos bandas alternándose con sus compañeras dañana rodríguez para hacer las coberturas es una jugadora que tiene muy buena salida de balón y además tiene pegada firmó uno de los mejores goles que viene a fase de grupos y se puntuó como las gobernadoras de la binotinto así que su participación su liderazgo en el campo se nota es fundamental para esta selección en segundo lugar quiero nombrar a barbara olivieri lo hago porque creo que es una de las jugadoras más destacadas de la selección en cuanto a talento jugada individual y tiene dos virtudes que a mí me gustan mucho uno se mueve en el campo muy cómodamente la vez en banda derecha la vez en banda izquierda la vez por el centro de centro delantera y además tiene mucha confianza para finalizar las jugadas que es una virtud que no muchos jugadores pueden presumir hasta con a tan corta edad lástima que barbara no pudo iniciar la fase de grupo junto a la selección por temas de permiso con su club pero cuando llegó que fue con el partido contra colombia fue titular y tuvo un partido muy bueno muy meritorio de su parte así que eso demuestra la calidad que tiene y por último quiero nombrar a andrea ceola que me parece que fue una referencia en la defensa aunque debo decirlo a la línea de cuatro que estaba presente atrás me pareció súper buena pero andrea de la destacó por dos razones una me parece que la salida con con balón es bastante buena y segundo que tiene virtudes tanto en la en la cobertura de posición cuando cambiaba con bárbara que me parece que hacen una pareja de centrales increíbles y también es buena en el recorte de la jugada así que yo creo que es una central muy con muchas características positivas para la defensa y que destacó mucho tanto en el juego aéreo como en la construcción de la jugada así que me también me parece una pieza fundamental pero como te digo súper difícil nombrar solamente tres porque cuentan con o sea la selección como tal cuenta con jugadoras excelentes en todas las posiciones admito que me parece interesante tu top 3 y que realmente tampoco pensé que fueras añadir a ayer liane pero si es una jugadora de jerarquía y bueno las mías son totalmente distintas a las de bilo quizás coincidimos en una eso creo que nos dice un poco de la personalidad de cada una y de la percepción que tenemos cada una yo no me haré tanto a lo táctico sino por sus actuaciones y sus actuaciones y lo que significó eso para venezuela tampoco sin ningún orden en específico comienzo con la primera aquí voy a hacer trampa lo admito antes de que ella diga algo esté con la pareja de centrales se vola sandoval me parece que fueron clave en la clasificación de venezuela a la instancia final a una ya la denominan ya como el muro a andrea y bárbara que son jugadoras que se complementan que parece que siempre han jugado juntas y cuando una una va a cortar la jugada la otra se queda como debe ser me gustó mucho esa dupla sandoval se hola así que me quedo con ellas las últimas dos son wilmari arguelles y karelin cap de vila porque cap de vila y porque wilmari creo que uno se sobreentiende la goleadora junto a engler y la otra fue la primera jugadora que anotó el gol contra bolivia y la primera jugadora que anotó gol frente a colombia un dato curioso es que ella marcó los dos primeros goles en esos dos partidos y arguelles marcó el segundo de ambos partidos jugadoras ofensivamente muy buenas que yo las tendría en mi equipo siempre sobre todo porque te resuelven cuando lo esperas esas son las jugadoras que yo tendría en mi equipo y en mi top 3 se sabía demasiado que no íbamos a coincidir y también se sabía mucho que tú ibas a hacer trampa eso no se vale yo lo quiero que todo el mundo lo escuche es injusto que ella incluya a una pareja de centrales en el top 3 se supone que es una jugadora yo me decanté por seola en tal caso descarto el gran trabajo de sandoval que como pareja son increíbles mira por el tema de arguelles sí de verdad que sin duda o sea yo te digo la verdad me discutí mucho con con oliviari porque arguelles también me parece una jugadora increíble que tiene muchas habilidades y el tema de cap de vila me ha sorprendido mucho es una jugadora súper rápida y que como dices tú ha tenido goles claves claves para esta para este sudamericano y para el pase final a ese cuadro angular que tanto queríamos de verdad que los goles tanto de cap de vila como de arguelles a mí me parecen los más importantes no tanto por cantidad que igual figuran como las goleadoras sino por los momentos en que marcaron así que sí estoy totalmente de acuerdo contigo pero igual sigo firme con mi top 3 estaba escrito en la biblia que no íbamos a coincidir en nuestro top es parte de todo esto yo admito que hice trampa lo admito pero justificó que hice trampa diciendo que yo comencé con la pareja de centrales yo no dije que hola y sandoval sino que lo generalicé un poco y espero que no me tilden de tramposa al menos sin mayor preámbulo daniela queremos dar inicio a un nuevo segmento de entrevistas en este podcast tenemos el increíble placer de tener con nosotras a andrea ceola jugadora que disputó el sudamericano sub 20 con la selección venezolana jugó como central y bueno tenemos el agrado de compartir con ella unos minutos andrea bienvenida a este podcast siempre tendrás las puertas abiertas acá y muchas gracias por tu tiempo muchas gracias un placer para mí estar aquí hoy compartiendo con ustedes gracias a daniela por permitirme estar aquí y ser parte de este privilegio de estar en el tercer episodio de su podcast para nada gracias a ti por darnos la oportunidad andrea hay algo que me llama mucho la atención tienes 17 años y ya clasificaste a la instancia final de un sudamericano sub 20 y hace no mucho fuiste campeona de la liga sudamericana sub 19 con la selección en la zona norte ¿qué te hace sentir eso con tan solo 17 años? bueno, muy orgullosa de mí misma obviamente es una emoción muy grande saber que con mi poca edad tengo un currículum tan grande donde puedo participar con la selección en estos dos torneos tan importantes para mi vida este que ha marcado mi vida de una manera increíble la liga sudamericana creo que la mejor experiencia hasta ahora y el sudamericano bueno, aunque no ha terminado creo que también será uno de mis mejores torneos y bueno eso estar muy feliz y muy orgullosa de mí misma y de mi familia que me ha apoyado siempre por estos logros tan grandes que he tenido y el logro que has tenido andrea también es por una preparación física importante a nosotros nos sorprende que a tu edad con 17 años participas en esta categoría sub 20 y lo haces en la posición de central ¿cómo te sentiste enfrentándote a tantas selecciones importantes y con tanta preparación también? de verdad te digo, en el campo te veías como si tuvieras 10 años jugando con estos jugadores y 20 años de experiencia como jugadora sí, ha sido demasiado importante la preparación física y atletica que hemos tenido durante los procesos de preparación nos hemos enfocado mucho en lo que es el físico y el táctico en nuestra selección que es algo que nos identifica, somos una selección que después del minuto 90 podemos seguir corriendo otros 90 minutos y no nos cansamos yo como central me desarrollo solo en la selección mi posición en mi club es de 10 o enganche como muchas personas lo llaman y los primeros partidos, te voy a ser sincera, estaba muy nerviosa porque tenía mucho tiempo que no jugaba esa posición pero ya después de que te sacas los nervios los primeros 25 minutos después el resto de, bueno, estoy aquí y vamos a luchar a esta ciudad para obtener la victoria Andrea, añado una pregunta más en el capítulo pasado del podcast, casualmente hablábamos de eso que hay muchas jugadoras polivalentes en la selección que tienen una posición natural y quizás en la selección juegan otra completamente distinta en tu caso, ¿cómo te adaptaste? Bueno, es una historia muy graciosa y también muy rara de lo que se ve en el fútbol yo llegué a la selección y mi posición tenía que ser de volante 5 o volante 8 pero en Estados Unidos cuando tuvimos la gira casualmente las dos centrales titulares o una de las dos centrales, no me recuerdo exactamente se lesionaron y había una persona que me conocía que le dijo a los profesores, pues Andrea ya había jugado en esa posición central no mucho, pero sabía más o menos los fundamentos de esa posición y se me acercó el entrenador y me dijo Andrea, tenemos esta situación y creo que nos ayudaría en este caso en estos dos partidos de Amnistoso que tenemos para que se desarrollen ahí empezamos con nuestra posición natural y yo, bueno, lo dije, la acepté porque aparte que estaba llegando a la selección quería jugar y dije, ¿por qué no? ya lo había hecho antes en otra oportunidad porque no hacerlo aquí igual, es mejor arriesgar que no arriesgar así que lo hacemos y nada, esos dos partidos donde me tiraron a la selección de central yo pensé que no me iba a ir tan bien pero fue algo impresionante para todos en donde yo hice dos, tres partidos con la selección de central y todo el mundo se quedó abismado y bueno, me quedé ahí de verdad, felicidades por esa determinación y sobre todo porque en etapa preparatoria uno se enfrenta a tener que adaptarse a diferentes posiciones por las necesidades de su equipo y bueno, como lo comentaba Daniela lo habíamos observado en este sudamericano que tenemos una selección llena de jugadoras que juegan más de tres posiciones así que de verdad, felicidades porque has hecho un trabajo excelente y esto va a ser muy bueno para tu futuro, Andrea Muchas gracias Bueno, ya que hemos hecho una introducción de todo lo que va a ser una entrevista contigo, Andrea queremos hacer una dinámica le vamos a explicar al público de lo que se trata vamos a hacerte una cierta cantidad de preguntas en las que tú vas a responder de forma muy rápida la idea es que tú respondas en la menor cantidad de tiempo posible y son preguntas para conocerte más a ti como persona qué es lo que más te gusta hacer cuáles son tus metas, tus sueños y bueno, de alguna manera no hacerlo una entrevista tan larga sino simplemente sea como un juego de ping pong donde vas y vienes Ok Perfecto Así que bueno, vamos a comenzar con esta dinámica yo te voy a hacer la primera pregunta y así Daniela te va a ir haciendo la siguiente y vamos haciendo este juego que te acabo de explicar Así que la primera pregunta es ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Andrea María Valentina Cebola Rodríguez Edad, Andrea, 17 años ¿Cuál es tu comida venezolana favorita? La empanada Como buena venezolana ¿Posición del campo preferida? Nos habías comentado pero nuevamente dilo al público De 10 o enganche ¿Qué tipo de música escuchas para ir a un partido? Motivacional ¿Canción particular que no puede faltar en tu celular? Wow Un grupo de gemelos que se llama Marcos San Martín Tengo todas sus canciones y creo que no me pueden faltar Andrea, algo que siempre llevas en tu bolso es la Biblia ¿Tienes algún ritual antes del partido? Justamente antes de que empiece el partido me arrodillo y le agradezco y le cuido a Dios por el partido y que me guíe Cuéntanos algún momento deportivo que haya significado mucho para ti El momento en que ganamos la Liga Sudamericana en Ecuador ¿Mejor jugadora del mundo, Andrea? Marta ¿Y el mejor jugador del mundo? Uy, Cacá Mira Esa respuesta es conocida Sí, yo también siento que esa respuesta es copiada Bueno, en realidad me encanta como juega y su devoción a Dios es mi jugadora estrella para mí Mira, estadio que te gustaría visitar Santiago Bernabéu Nos salió del Madrid ¿Y la ciudad que quisieras visitar? Eh, Dubái Andrea, ¿algún apodo en tu equipo o en la selección? Bueno, mi apodo de toda mi carrera como futbolista es Andreita Bien ¿Cuál es tu mejor amiga o la compañera con la que te llevas mejor en la selección? Ay, qué pregunta Bueno, no, te voy a decir solo una, pero Camila Pescatore, Elia Marado y María Angela Jiménez Bueno, ya tuvimos a Camila Pescatore y ya tuvimos a Andrea Seola en el programa, así que tenemos un buen gusto Perfecto Mira, en red social favorita Instagram Andrea, ¿cuánto mides de estatura? Un metro sesenta y dos ¿Dorsal favorito? El siete Si no fueras futbolista, ¿a qué te dedicarías? A jugar tenis, como deporte y a cocinar ¿Prefieres ganar de último minuto o ganar de goleada? Uy, último minuto Buenas ¿Cuál es tu jugador favorito en la selección venezolana? Si digo todos los tiempos, Juan Arango Capitán, paso por aquí ¿Y jugador actual? Bueno, chale Jefferson Sotelo Bien ¿En cuál estadio te gustaría jugar, Andrea? Jugado O en el Capnou o en el Santiago Bernadero ¿Cuál es el jugador o jugadora que más sigues actualmente? Bueno, este Creo que el jugador que más sigo, sobre todo en Instagram Es Cristiano Ronaldo ¿Algún partido en particular que te gustaría disputar, Andrea? Uy, en este momento creo que mi corazón me dice que Brasil, Venezuela, Sudamericano, Sub-20, Argentina ¿Alguna frase motivacional que te guste? Que fuerzas hagas Que fuerzas te dice valiente No temas ni desmayes Porque Dios estará contigo donde quiera que vayas Descríbete en una palabra Enfocada ¿Cuál es tu color favorito? El rojo Nike, Adidas o ¿Cuál marca deportiva te gusta? Nike Andrea, si tuvieras la capacidad de tener tres deseos en este momento, ya, ¿cuáles serían? Bueno, estar en un excelente club Pude darle la estabilidad económica a mi familia Y regalarle el viaje de sueño a mi mamá Excelente, muy buenos deseos Habla muy bien de ti, Andrea, muchas gracias por tu tiempo Muchas gracias a ustedes No sé si quieras, quisiera dejarte los micrófonos abiertos O quieras mandar un mensaje a nuestra audiencia Muchas gracias Bueno, para todos los seguidores Yo les digo que sigan sus sueños Puede ser una frase hecha, pero es verdad No dejen que ninguna persona los menosprecie Y pongan todo en manos de Dios Que si Dios está con ustedes, nadie le podrá hacer frente Creo que es algo importante, en realidad, poner a Dios primero en cada cosa que uno hace Y Él te va a ahorrar y te va a dar los logros Gracias a eso, a tu dedicación Y nada, mandarle un saludo a todos mis familiares Que seguramente me están escuchando Y a mis compañeras de equipo Y a todos los profesores Porque de verdad los extraño mucho en esta cuarentena Y por eso quisiera que estuviéramos todos juntos otra vez Excelente, Andrea Muchísimas gracias Y sin duda alguna te deseamos miles de éxitos Muchísimas gracias Gracias a ti Y bueno, ahí tuvieron a Andrea Ceola Jugadora y referente de esta selección venezolana del Sudamericano Sub-20 Una jugadora excelente dentro del campo Pero yo creo que mejor persona fuera de él Muy buena la entrevista Espero que todos la hayan disfrutado Y con esto cerramos un nuevo episodio de Tácticamente Incorrectas Y bueno, Daniela, fue un placer nuevamente estar contigo en este podcast Espero que todos lo disfruten Y bueno, muchísimas gracias a todos El placer es mío, Vilo Y totalmente de acuerdo A Andrea no la conocía de trato Y en estos días que hemos hablado para el podcast Me he llevado una muy bonita sensación con ella Así que le agradecemos siempre Y a ustedes también por escucharnos Esperemos que les haya gustado este nuevo capítulo Y nada, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!